Tu vendrás a curarlas De heridas, que otro amor me ha dejado sangrando Me caíste como algo del cielo Y hace mucho lo estaba esperando Tu llegaste en el mismo momento Cuando yo me encontraba entrando Te olvides que sin conocerte Y corriendo a caer en tus brazos Yo esperaba que tú te miraras Con el alma toda hecha a pedazos Con mi llanto tirado en el sueño Y con un montón de fracasos Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacer Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Cuando todo mi mal se haya ido La reina será tu para mí En tu casa serás una santa Yo jamás pensaré que sufrí Solo por voy a darte la vista Lo que a nadie jamás se lo di Las heridas que tengo sangrando Solo tú me las vas a curar Yo no sé cómo vayas a hacer Pero tú me tendrás que aliviar Yo soy pobre y no tengo dinero Con mi vida te voy a pagar Yo no sé cómo vayas a hacer